Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Hernández Montero, muchos me conocen como Charly y les voy a contar parte de mi vida, cómo ha sido. A mí me dio polio cuando era niño, apenas iba a cumplir un año, apenas empezaba a caminar y me dio polio. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para un niño que apenas empieza a caminar y quiere, o sus padres tienen la ilusión de que camine sus primeros pasos y verlo feliz, riendo. Bueno, yo soy uno de esos niños que le pasó y ahora soy muy feliz, pero en su momento fue muy difícil, la verdad. Cuando me di cuenta que tenía polio, bueno, cuando tenía un año no sabía, solo por lo que me hice mi mamá. Pero después, es difícil recordar eso, ¿eh? Perdón. Y tenía tres años y yo lo que recuerdo es un niño que se arrastraba para caminar porque no podía sostenerse. Ahorita no, gracias. Un niño que caminaba y se caía porque no podía sostenerse. En ese momento yo no era en sentimientos, solo era desesperación y una frustración para mis padres, más para mi madre, el verme así. Afortunadamente, como la mayoría de los niños pude caminar, pero fue un proceso muy doloroso y muy difícil. Sinceramente es algo que no le recomiendo ni le deseo a nadie, como muchas de las enfermedades. Yo tengo dos niñas y afortunadamente, gracias a Dios, son súper sanas. Es algo que siempre voy a agradecer a la vida. Y la verdad, bueno, ¿qué más le puedo decir? Y bueno, fue algo, la verdad, muy muy difícil para mi infancia cuando yo me empecé a dar cuenta que no podía caminar y la única forma de moverme era gateando. Fui muy bueno gatear, la verdad es que era muy veloz gateando. Lo que recuerdo es que ya no me lastimaba las rodillas, ya para mí era normal. De ahí fue cuando empecé a desarrollar fuerza en mis brazos. Y bueno, de ahí la historia de cómo empecé a vivir yo con eso, ¿no? Fue algo muy difícil. Lo digo personalmente porque quizás todos te ven así como con lástima, como pobrecito, no se vaya a caer, no se vaya a lastimar. Más sin embargo, eso me motivó a mí para ser mejor, para demostrarles que puedo hacer eso y más. Eso que estoy empezando a hacer es historia de mi vida y espero que a muchas personas que quizás han vivido en esto les ayude. Y a muchos padres que tienen algún niño con alguna discapacidad les pueda servir. Voy a seguir contando anécdotas de mi historia. Siempre es bueno saber cómo le hizo esta persona para poder llegar a donde está, cómo superar esas situaciones. Para nadie es fácil, aunque seamos completamente bien físicamente, pero las personas que siempre tenemos una discapacidad, tenemos que hacer el doble esfuerzo. Físicamente y moralmente, porque tenemos que luchar contra cómo nos ven los demás. La verdad es que es difícil. Es difícil, pero eso nos empuja a ser mejores y muy pocos lo logran. La verdad, muy pocos lo logran. Por eso yo quiero compartir con ustedes todo esto para que les sirva de motivación, para que digan, no manches, este güey lo pudo hacer. Yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? Yo soy Carlos y Hernández Montero, me pueden llamar, Charlie, para los amigos. Y poco a poco les voy a ir contando parte de mi vida y van a decir, wow, qué difícil se la vio este cuate, ¿no? Pero todo tiene una recompensa y más cuando tienes a alguien atrás de ti que te impulsa a lograr lo que tú deseas, pero a veces no puedes solo. Y eso es muy importante. Nos vemos pronto, cuídense. Para mí es un honor compartir todo esto. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. Por cierto, se me estaba pasando de decirles dónde estoy ahora. Estoy, se ve medio con mucha luz, pero estoy en las playas de Antolizardo, Veracruz. Un lugar súper, súper padre. Y para los que no crean que no me dio polio, aquí está la prueba. Afortunadamente, para mí solo fue en una pierna y no fue como otras personas que le dan también un brazo. Pero bueno, es parte del show. Aquí nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Hasta pronto.